Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer una tabla de puntaje para cuarto y para quinto en el proyecto de Scratch para que puedan seguir trabajando durante el feriado. Bueno, lo que tenemos que hacer primero es ir a variables, que es el naranja que está aquí abajo, y hacer una variable nueva que llame puntos. Esto es una variable que yo inventé. Se aprieta que crear variable y se escribe puntos y se pone de acuerdo. Una vez que aparece esto, acá arriba nos va a aparecer la variable puntos. Es decir, una variable es un objeto que justamente varía dependiendo de ciertas cosas que nosotros ahora vamos a configurar. Bueno, eso por un lado. Por otro, nosotros tenemos que ir a cada objeto que nosotros tengamos en nuestro proyecto, en este caso la pelotita y la manzana, y darle ciertos comandos. Acá donde dice al recibir start, mostrar, ir a posición aleatoria, esto, acá le tenemos que decir que si sigue, acá le estamos diciendo que si sigue de largo, acá tiene que arrastrar un punto. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir es ir a variables y acá yo le agregué un bloque aquí abajo que dice cambiar puntos en menos uno. Esto significa que cuando agregamos esto abajo del cambiar en 271, si sigue de largo, o sea, si toca el borde izquierdo, se va a restar un punto. Que esto es muy necesario para hacer en ciertos objetos. Acuérdense que yo les había dicho que había ciertos objetos que si seguían de largo, restaban puntos y otros que no. Así que en este caso yo voy a agregar que si el círculo violeta sigue de largo, resté un punto. Después, ¿cómo hacer que sume un punto? Vamos a, al recibir start por siempre, sí, yo la cambié, antes era tocando un color y ahora es tocando Basic Sprite, que es nuestro personaje, que está acá en sensores. Tocando Basic Sprite, o sea, nuestro personaje, cambiamos puntos en uno. Esto quiere decir que cuando yo toque un objeto, voy a sumar un punto. Voy a poner la banderita, así lo inicio. Y si yo toco algún objeto, en este caso la pilota, yo sumo un punto. Fíjense que estoy sumando puntos cada vez que toco los objetos. Y cuando los dejo pasar de largo, 4, 3, 2, el puntaje va restando. ¿Sí? Esto dice exactamente lo mismo para los dos objetos, pero ahora yo quiero que la manzana, si siga de largo, no me reste puntos, ya que la manzana puede seguir de largo. Porque, acuérdense que yo le estaba diciendo que los materiales, los materiales biodegradables no importa que sigan de largo, no nos van a restar puntos porque pueden caer en suelo. Ahora lo que podemos hacer es, en la manzana, borrar este bloque de aquí. Es decir, donde dice al recibir estar, mostrar todo esto, borramos el bloque que dice cambiar puntos en menos uno. Entonces cuando apretamos la banderita e iniciamos el juego, cuando nosotros toquemos la pelota azul o la manzana vamos a sumar puntos, pero si la manzana sigue largo no va a restar puntos. Pero si va a restar puntos la pelota azul. Eso por un lado. Así que, así que es básicamente, así es básicamente como hay que crear el tema del puntaje. ¿Y ahora qué pasa? Además del puntaje nosotros tenemos que crear que cuando llegamos a ciertos puntos cambiamos la pantalla, porque nos falta la pantalla de terminar el juego. Así que lo que tenemos que es ir a fondos. En fondos yo lo que hice fue lo siguiente. Primero lo que hay que hacer es decirle que cuando recibimos menú, help, la banderita, opciones y opciones, ocultemos la variable. ¿Por qué? Porque cuando yo aprieto la banderita la variable tiene que desaparecer. Es decir, el contador de puntos tiene que desaparecer. Pero se tiene que prender cuando aprieto start. Entonces, acá en donde dice al recibir start y cambiar fondo al fondo de nuestro juego, le damos a mostrar variable puntos. Por lo general, las variables se seleccionan como se seleccionan el resto de los objetos con este menú desplegable y elegimos puntos. Esta es nuestra variable de puntos. Pero también hay que decirle que hay que establecer puntos a cero. ¿Por qué? Con esto, con este bloque. ¿Por qué? Porque si no, cuando nosotros prendamos el juego, va a quedarse la cantidad de puntos que nosotros tuvimos anteriormente. Entonces, nosotros queremos que siempre se reinicie a cero. Y cuando lo prendemos es cero. Ven que primero dice siete, que era la cantidad de puntos que nosotros teníamos antes y después se fue a cero. Bueno. Luego hay que hacer este bloque. Yo se los dejo aquí unos segunditos para que lo puedan frenar, puedan frenar el video y ver cómo funciona. Esto lo que es básicamente es un por siempre, como siempre utilizamos, en donde le decimos que si los puntos son iguales a diez, es decir, que si nosotros llegamos a diez puntos, cambiamos fondo a un fondo que hagamos nuevo y tenemos que enviar ganar. Enviamos al aire el mensaje ganar. Vamos a prender el videojuego y vamos a llegar a diez puntos. Vamos a prender nuestro videojuego. Vamos agarrando las pelotitas o los objetos que nosotros tenemos. Esto funciona tanto para cuarto como para quinto, ya que es la misma mecánica. Y ahí cuando nosotros llegamos a diez, el fondo cambia. El fondo cambia a galaxia. Pero ¿qué pasa? Los objetos siguen apareciendo. Nosotros lo que necesitamos es que haya un mensaje final. No sé. Felicidades, ganaste, etc. Un mensaje que nosotros querramos dejar de nuestro videojuego. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es decirle que envíe ganar. ¿Por qué? Porque a cada uno de estos objetos, es decir, a Basic Sprite, le tenemos que decir que cuando reciba reciba ganar, mira, ya está cargado ganar, se oculte. ¿Sí? Se oculte. Y lo mismo con los objetos. Entonces vamos a eventos. Al recibir ganar, ocultar. Y le damos eso a todos los objetos que nosotros tengamos. Yo acá tengo dos, pero ustedes van a tener más. Evento. Al recibir ganar. Violeta. Ocultar. Ocultar. Perfecto. Entonces, vamos a jugar de vuelta. Cuando yo llegue a diez puntos, se van a ocultar todos los objetos, ya que yo ya gané. Y me va a ir a la pantalla de ganar. ¿Sí? Voy a ver si puedo llegar a diez puntos. Siete, ocho, nueve, diez. Y se ocultan todos los objetos y se cambia a la pantalla de ganar. Sin embargo, también hay que ocultar esto. Así que, lo que podemos hacer es que cuando estamos en la parte de fondos, ¿no? Le damos a evento. De nuevo, al recibir ganar, vamos a variable y ponemos ocultar variable. En vez de muted, le damos a puntos. Entonces, cuando vamos a ponerle menos puntaje, nos llegamos a cinco. Cuando llegamos a cinco, ocultamos la variable puntos. Enviamos ganar y recibe ganar. Y ahí cambiamos la variable punta. Uno, dos. Tres, cuatro. Cinco. Ahí cambiamos todo. Ahí ocultamos todo y pasamos a la pantalla de ganar. La pantalla de ganar, vamos a fondos. Y creamos un fondo que nos diga que ganamos, ¿sí? Un mensaje que nosotros podamos ver que nosotros ganamos el juego, ¿sí? Que nosotros estamos cuidando el ambiente. O sea que el propósito del videojuego es ese. Nosotros concientizarnos de que nosotros tenemos que cuidar el ambiente. Así que creamos nuestro fondo nuevo, lo mismo. Escogemos un fondo predeterminado, lo subimos o lo dibujamos, ¿sí? Y le ponemos un nombre y lo llamamos aquí. Si la cantidad de puntos es cinco, en este caso es cinco, que ustedes pueden poner más. Cambiamos el fondo A, el fondo que nosotros queramos. Esto es muy importante. Donde dice, sí, puntos igual cinco. Esa son la cantidad de puntos que nosotros tenemos que obtener para ganar. Yo acá puse cinco para hacerlo rápido. Pero ustedes pongan un número más grande. Pongan cincuenta, pongan cien. Uno de los chicos puso cien. Pongamos cuarenta. Un número bastante grande para que el juego dure mucho, ¿sí? Podamos jugar y divertirnos bastante con nuestro videojuego. Bueno, cualquier consulta me la hacen por el modo. Espero que haya sido claro. Este video sirve para los dos grados. Tanto para cuarto como para quinto. Ya que los dos tienen la misma dinámica, solo que en cuarto los objetos caen de arriba. Y el personaje se mueve de izquierda a derecha. Mientras que en quinto los objetos vienen de la derecha y el personaje se mueve de arriba hacia abajo. Así que espero que les haya servido. Y cualquier consulta me preguntan sin problema. Saludos. 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 Gracias por ver el video.